Aníbal Escobar, coordinador del Grupo de Guardas de Tránsito de Buga, hizo referencia al tema del transporte para el toque de queda, que se cumplirá hasta el martes 24 de marzo, decretado por la Gobernación del Valle. Uno de los temas que se está socializando para el toque de queda que iniciará a partir de las 10 de la noche de este viernes, es el del transporte público. Ante esta inquietud, esto respondió Aníbal Escobar, coordinador de Guardas de Tránsito de Buga. El servicio público de transporte individual tipo taxi no va a tener restricción como tal. Si esta modalidad de transporte público va a realizar un viaje fuera de la ciudad, por ejemplo al aeropuerto, la persona que van a transportar debe tener impreso su reserva de etiquete para constar su movilidad. Y los vehículos deben cumplir con todos los lineamientos necesarios para la movilidad hacia otra ciudad, su planilla, sus documentos al día, el conductor con todos sus documentos al día. En el caso del bus urbano, este, debido a la norma, no prestará el servicio. Lo que es el transporte colectivo, por la medida que no permite la concentración de más de cinco personas y todo eso, no va a prestar este servicio. La empresa ya nos manifestó que no va a prestar el servicio, porque no le permitiría la concentración de la mayoría de los pasajeros. Y sobre quienes van a prestar el servicio a domicilio, deben tener en cuenta lo siguiente. Hay permiso para las personas que hacen servicio de domicilio, debe la empresa con la que trabajan debe generar un oficio, en la cual debe certificar los horarios en los cuales se presta el servicio de domicilio. Y para quienes por emergencia u otro motivo de peso necesiten movilizarse, deberán hacerlo en taxi. Por ejemplo, yo necesito movilizarme de un sitio a otro, por urgencia, por ya extrema necesidad, una consulta médica o desplazarme al hospital, debe hacerlo en modalidad taxi, no en sus vehículos particulares porque la restricción no lo permite, solamente el transporte público, modalidad individual, taxi. Recuerde que el decreto del toque de queda regirá no solo para el municipio de Bugá, sino para los 42 municipios del Valle del Cauca. Uy, del Gustavo Loaiza, CNC Noticias Bugá.